Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a hablar del futuro de CSGO Porque hay un montonazo de cosas que quiero comentaros Mientras jugamos un 2 para 2 Y es que chicos y chicas, os tengo que enseñar algo El otro día me tocó un objeto muy valioso Pero tonto de mí Le di al escape y salte a la caja Así que vais a flipar con mi reacción Y luego con la partida ¡Soy rechazado! No te creo Y antes de continuar con el vídeo os voy a enseñar Donde he comprado las skins para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins donde puedes comprar y vender tus skins de CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% más baratas en comparación al mercado de skins Os voy a poner varios ejemplos en pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compréis las skins con Trailer se guardará en vuestro inventario de la página Por eso no tenéis que preocuparos Si queréis vender las skins simplemente dais al botón de vender Os aparece el inventario, seleccionáis la skin Y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta Y simplemente aceptáis y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero o conseguir dinero real por vuestras skins Este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción Y ya está metido la partida Así que vamos a comenzar Nuevos guantes, nuevos cuchillos Y hoy os he traído un invitado muy especial Para hablar del futuro de CSGO Buenas, Suso, crack ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Cómo lo llevas, loco? ¿Todo bien? ¿Y tú? Comprando granadas de ronda de pistolas en el Dover's 2 ¿Qué trae? ¡Hombre! ¡Madre mía! ¡A ganar, a ganar! Vale, había uno ahí, eh Yo creo que lo ha estado de lleno Cuidado, Larga Voy a dar una flash y Larga Vale, ya me han dejado TV Estoy a 9 Maravilloso Yo te cubro Larga ¿Aps 1? Vale, ¿Aps y corta? Vale, a ti también te han dado Sí, sí ¿Buena? ¡Toma ya! ¡Vámonos! ¡Se la liamos a los dos! ¡Sí señor! ¡Qué buena! ¡Bien! Bueno chicos, vamos a hablar de muchas cosas Muchas, muchas cosas Pero lo primero que es lo que más o menos ya está filtrado Nuevo mapa de Danger Zone, ¿verdad? Sí, nuevo mapa de Danger Zone Que es un mapa de nieve Ya hay fotos y demás Se llama Frostbite Pues está en el workshop Pues si alguno lo quiere descargar Se llama DZ-Frostbite Desde nieve Y parece que lo van a meter Ya han hecho... Bueno, dentro del archivo del juego ya hay movidas sobre este mapa ¡Guau! ¡Qué lástima! ¡A nueve! ¿Y el otro A? ¡Guau! A dos Y están haciendo cambios y movidas Así que sí, parece que lo van a meter finalmente en el mapa Y han quitado Jungle Que han quitado Jungle hace poco también del Danger Zone No me gustaba ese mapa Tengo que reconocerlo No me gustaba absolutamente nada Y tenemos que hablar también de un rumor Bueno, rumor que se supone que está en los archivos del juego, ¿no? Los retakes, uno boiler No le mato No le mato Vale, vale Vale, pues ya está ¡Qué buena! ¡Ya está! ¡La del ninja! Mira, flipado ¿Qué me puedes decir de ese modo de juego que quiere implementar Valve? Pues... Es un modo que está ya en servidores comunitarios Que podéis probar Pero lo quiere meter también Valve Y parece que se ha visto algo en Inferno en el punto de B Y Mirech en el punto de A Así que podrían caer... Pues no sé si dentro de poco Tal vez para el aniversario Recordamos que está al caer también Y que... A ver Ojalá lo pusiesen Pero... Valve Es larga Es machonesa, machonesa, machonesa Vale, vale Estoy contigo apuntado también Estoy contigo Lo tenemos a ti, ¿eh? Venga, sal ¡Ay! ¡Que te hemos visto! ¡Que te hemos pillado! ¿Tú sinceramente crees en la actualización del año de Valve? Porque... ¿Hay alguna actualización? O sea, cuando Valve cumple años Que son ocho años Eh... Que hayan metido algo interesante O sea, que me... Meta en el modo de... De retake sería lo más interesante Que ha hecho Valve en años Hablando de la actualización del fin de año Claro Creo... Vale Eh... Creo que... Una vez, a principio del juego Metieron las skins, puede ser O... O si fue M4-1 y tal Pero bueno, a principio del juego era normal Pero hasta entonces Las gallinas... Las gallinas con gorrito El taser Y... Y ya está Lo de siempre, vamos Material reciclado Que... Estamos ya cansados de ver Lo mismo A ver, hay que ser sincero Con una cosa Y es que Llevan Semanas Por no decir ya Mes Con... Con la actualización O sea En servidores de testeo ¿Eso qué significa? Que están todo el rato Probando, probando, probando Probando cosas Ah, pero el qué Porque yo pensaba Que iba a ser Source 2 Pero las últimas... Bueno, las últimas... Las últimas noticias Es que Source 2 Se está retrasando mucho Porque no saben Cómo coño Pasar todo... Toma ya Ahí estamos Se están rayando Se están rayando De la hostia Eh... Lo que te voy a decir Eh... No pueden pasar toda la info De Source a Source 2 Porque es demasiado ¿No? Demasiados archivos El contenido de la comunidad Es tanto Que se den mucho trabajo Es decir Vale, bueno Uy No es una cosa imposible No es una cosa que digan Oye, no podemos hacer Sino que es tanto trabajo Que tal vez no lo ven ¿Sabes? Es factible hacerlo Pero claro Cuando ven que hay mucho trabajo Y a partir de ese momento Comienzan en los servidores de testeo A testear Pues cosas ¿No? Que no sabemos Desde muchas horas al día Pero muchas horas Que nunca he visto Abable trabajar tanto tiempo Pues ya dudas De si realmente En apartamento Gente O ni idea Vale, vale No hace una ganadadita No hace una ganadita Ya está Bueno Ya estaría Sure Nah, estos tíos Están diciendo Demasiado raro Demasiado raro No van a reportarse eso Y bueno También lo que estuvimos hablando Hace tiempo Es Nuevo mapa de Jershon Posible nuevo modo de juego Operación a la vista O sería demasiado raro Claro Larga 1 Tendrá Operación Podría ser posible Porque claro Recordemos Como bien lo has dicho El modo nuevo Que parece que van a meter El Langer Zone Una caja Que podría Uy el saltito Oh Esa ha sido con ya Con el saltito ese Con el saltito ese Dibuf Brasil Dale, dale Y lo de la caja Con nuevas skins Los llaveros Recordemos que llevan mucho tiempo ya Que yo no sé al final ¿Qué van a hacer con eso? Pero bueno Que ahí están Entonces en vez de meter Un update Para una cosa Pues pueden aprovechar Meter todo junto Luego también recordemos Que la anterior operación Con el nuevo mapa de Jershon Que metieron en ese momento Hicieron misiones Y demás Sí, lo del modo campaña De hecho Claro Puede que aprovechen Y hagan ese mismo Modo campaña Pero con el mapa nuevo Para daros que también Así que podría caer Buena Pues nada Eh, no sé dónde En pit Sí, le he dado casco Uy, vaya casco Erro Vale, yo planteando tranquilamente Y tú te lo haces Sinceramente En mi cabeza Parecía maravilloso La peor mira Que he visto en mi vida Tú Ya verás, ya verás Sin más grande Que el mod Lo CT Uy ¿Te imaginas? Esa Vamos Madre de la voz hermoso Me has gafado Me has gafado Me has gafado Mira, le he quitado 90 en dos Tío La troleada La troleada Entonces le has dado Tú en el caso Pensaba que se lo había dado yo Sí, sí Le he quitado 90 en dos Bueno, pero así al menos Vamos a poder hablar Y sacar una conclusión Sí, eso es lo bueno Eh, entonces Agosto Va a ser Yo creo que ambos pensamos Un mes bastante Tranquilo No deberían meter nada A priori La acabo de liar Quería comprar Galil Y he comprado Scout Bueno, madre mía He comprado Tech Nive Y bueno Ahora vienen los torneos presenciales Por fin Vuelta a los torneos presenciales Sí, en un par de días Es la Dreamhack Summer Y te miro larga Y luego Creo que está la Estoy a hacer en cuenta Eh, bici Subido Vale Sí, la interés Sin Master Viene ya Así que Larga uno ¿Te lo haces? Muerto Bueno Vale, el que queda es el de Le salimos a los dos Voy a trece Venga Una, dos, tres Buenas, uso Volando Yo dejo eso Que no lo voy a utilizar Yo dejo eso Y lo dicho Ahora vienen los torneos Es lo bueno, ¿no? Porque hemos estado de parón Mucho tiempo Dudo sinceramente Que Valve haga nada Respecto al motor gráfico Teniendo el Major tan cerca Aparte es en octubre Si no me equivoco Sí, es por ahí Entonces no falta mucho Y bueno Si hiciesen algo Sería también en una rama aparte En una beta Pero sí Me extraña que hiciesen algo Como mucho ya Al final del Del Major Y recordemos otra cosa Que no hemos comentado Cobblestone también Que está por ahí Un rework A ver si cae A ver si me hacen algo Para aniversario Cobblestone Nice ¿Y eso? Pues nada Poquito mal Yo creo que hemos hecho Un repaso cojonudo Y lo más importante Si a vosotros Os ha interesado Os ha gustado la partida Si ha sido así Reventar el botón de like No olvidéis comentar Lo que más os haya interesado De todo lo que hemos dicho Si queréis visitar El canal de Suso Por supuesto También lo tenéis En la descripción Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima